¿Cómo estás? Hola Eduardo, un saludo para ti, para el Dr. Jalife, para la Dra. Carola, qué bueno que nos acompañan esta tarde en este espectacular programa de México Decide. Pues bueno, ya el Dr. Jalife adelantó los resultados que aquí se han dado a conocer. El PRI está dando todavía conferencia de prensa y ha dicho que ha ganado los estados de Tabasco, Jalisco, Chiapas, con el PB, como decía el Dr. Jalife, y Yucatán. También aquí en el DF se han dado a conocer los resultados preliminares. Por ejemplo, la candidata del PRI, Beatriz Caredes, ya reconoció que quedó en segundo lugar después de Miguel Ángel Mancera y el PAN que ha quedado en tercer lugar en estas elecciones para el DF. En el DF arrasó a la izquierda, se fue con Carlos Llero, parece que tiene todas las delegaciones, parece que tiene todas las diputaciones locales y federales. Esa es la situación en el DF. Ahorita mismo está por empezar una conferencia de prensa con Gustavo Madero, que es el presidente del PAN, pero Josefina Márquez Mota va a la conferencia de prensa a las 10 y 30 de la noche. Vamos a ver qué pasa. Está todo listo en el IFE para dar a conocer los resultados del PREP, que se abren a las 20 horas en punto de aquí de México. Y algunas en casas encuestadoras, como Mitowski y Mendoza, han dicho que van a salir a dar sus resultados también a las 8 y 1 minuto. Pero bueno, yo estoy aquí con dos invitados muy especiales, Eduardo, que son observadores internacionales. En primer lugar, te quiero presentar al doctor Patricio Valdés, quien es el presidente del Tribunal Calificador de las Elecciones en Chile. Buenas noches. Buenas noches. O casi buenas noches, porque todavía estoy aquí en el DF. Y en segundo lugar, te quiero presentar al doctor Wilfredo Penco, quien es vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay. Sin duda, dos personalidades muy importantes que han estado hoy en la observación de esta jornada electoral. Entonces, quiero comenzar con el doctor Patricio Valdés, de Chile, para preguntarle cómo usted ha visto esta jornada de hoy. Mire, la jornada de hoy yo la he visto con verdadero agrado. La verdad es que he encontrado que el pueblo mexicano tiene un espíritu cívico bastante importante. Hemos recorrido varias casillas, he visto algunos problemas, pero no de parte de los electores o de las personas que reciben las votaciones, sino que me parece que han habido algunos problemas de carácter administrativo que podrían solucionarse y que la verdad es que el pueblo en ese sentido ha tenido bastante paciencia. Porque me refiero a... Las largas filas que hubo hoy, por ejemplo. Sí, pero es que son el resultado de que las mesas entregaron los útiles, la gente tenía que armar, que eran verdaderos puzzles, para armar las casillas, y también para armar las zonas. Nosotros mirábamos esto y la verdad es que yo no me explico porque eso no estaba hecho de antes. Bueno, es el sistema, yo no puedo entrar a calificar el sistema que tiene el Instituto Federal Electoral, que ha tenido la amabilidad de invitarnos como observadores, pero creo que es positivo que nosotros señalemos que la verdad es que esto debiera estar hecho de antes. Entonces, el elector, si le dicen que empieza la votación a las 8 de la mañana, bueno, a las 8 de la mañana empieza. Desde luego. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que hoy día se podía prever el tiempo, ¿cierto? Y en algunos lugares estaba empezando a llover y la gente estaba prácticamente en el aire libre, ¿no? Porque las carpas no eran lo suficientemente aptas o no tenían las condiciones necesarias. El tamaño, incluso. El tamaño para los efectos de poder recibir a la gente. Eso me llamó mucho la atención porque lo natural es que ya sean las vecindades o donde no estén las carpas, especialmente en esta época que se supone que puede llover, que puede llover, ¿no es cierto? Yo creo que tengan a las personas con el riesgo y que en algunas partes se dio de que no... Yo no sé cómo se las arreglaron. Me tocó ir en un lugar a una casilla que estaba al lado de una escuela, ¿no? Y la gente se negó a abrir, por lo que dijeron, se negaron a abrir las puertas de un salón para que entraran... Y la garpa más bien era un telón, ¿no? No tenía a mi juicio las condiciones. Pero si usted se fija, es una cuestión de carácter... es una cosa de carácter administrativo. Que se debió prever, ¿no? Que se debió prever. Muy bien, doctor. Pues ahora quiero preguntarle al doctor Wilfrido Penco qué le pareció a él esta jornada electoral. Tiene que ser muy breve, doctor, porque nos están diciendo que tenemos muy poco tiempo en estudio. Yo creo que se ha avanzado sustancialmente, incluso en los aspectos logísticos, por parte del Instituto Federal Electoral. Hay que tener muy presente la escala de esta elección, las decenas de millones de personas que ejercieron el sufragio en el día de hoy y lo hicieron de modo efectivo. Hay problemas, problemas de carácter práctico que habrá que solucionar, pero estamos seguros que México sigue avanzando adecuadamente en la consolidación institucional de su democracia. Gracias, doctor Penco, por esta entrevista. Muchas gracias, doctor Patricio Valdés, por estas declaraciones. Eduardo, para terminar, quiero decirte que se ha adelantado el mensaje a los medios que dará la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Será a las 20 con 30 horas, poco después, media hora después de que se abra el PREP aquí en la Ciudad de México. Eduardo. Ahí, bueno, sabemos que estarán ustedes, todo el equipo de corresponsales allá en México, tú, Rodrigo, Jorge y también Paula, dando seguimiento, pues a los resultados de esta contienda electoral. Muchísimas gracias, Aiza, y si ocurre algo más importante, estaremos en contacto contigo de inmediato. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, Alfredo, vamos a hacer una pausa, Carola, pero al regreso le tenemos más información y sobre todo les tendremos una nota del recuento de la jornada del día de hoy. Chao, volvemos. Chao, va a hacer una pausa, carola, 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 car